La feria de hecho arrancamos esta semana precisamente un programa de bacheo precisamente de lo derivado del tema de los estacionómetros ya aunque no se puede todavía imponer una multa a los usuarios pero de todos modos la ciudadanía sigue pagando, está ese fondo y ese fondo se va a aplicar y además se va a aplicar de manera inmediata arrancamos con la zona del hospital general frente al hospital es un área que está muy deteriorada que tiene esas zonas y ahí arrancamos nuestro programa de bacheo probablemente esta misma semana donde ustedes estarán también acompañándonos para la zona del hospital general son 34.933 pesos únicamente para esa zona obviamente se va a ir seccionando todas las necesidades pero esa zona es la que se va a rehabilitar